Viene Almeida, viene Almeida porque cuando gira Peraza, enseguida encima Almeida para trabar Plateno, Plateno que va tocando para Nicola Pérez, gana el negro, 2 a 0 El fútbol de la jornada número 7, la última del intermedio en vivo hacia todo el país, producción Tenzi Picando Peraza, va picando Láenz, la tiene Gottesman A ver que hace Gottesman, toca para Roldana, la última línea, centro del 18, Peraza, gol Golazo, golazo de progreso, Peraza, saltó Limpito, cabeceo en forma notable Y colocó el descuento para un progreso que se coloca, tiro, Peraza y el descuento gana el Liverpool 2 a 1, frente al gaucho, cabeceo y adentro del número 7 Añón mandó variantes, 3 de una y había hecho otra Y viene esto, Peraza y adentro, que terrible cabezazo que mete el Pato Peraza Acá está el envío al área de Rondán que jugó bien por derecha De hecho Peraza estaba jugando por ahí y pasó más al medio Descuenta progreso, capaz que no prolijo Pero con el ímpetu y las ganas de que faltaba un montón todavía 1-2, otro partido ahora Segundo gol del chico